Hola que tal amigos del mundo de campeones de sport, estamos acá desde el estadio del consuelo Estamos en la tanda de penales definiendo el tercero y cuarto lugar Si en la liga San Luis buenas tardes, allá va el Liverpool El Liverpool va, ahí nomás por favor, el Liverpool Mundo de campeones de sport, va el 10, le va a pegar, si, 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 no, le pegó al centro, falló el Liverpool, el 10 Señoras y señores, recordarles que el equipo del Cristo del Consuelo ya marcó el primer penal Ahora el segundo penal para el equipo de Cristo del Consuelo Viene tranquilo caminando hacia el área para el respectivo penal Señoras y señores del juez central, estamos por el tercero y cuarto lugar Hasta el momento llegaron estos dos equipos al tercero y cuarto El Liverpool versus el Cristo del Consuelo Ahora va Cristo del Consuelo para el segundo penal, el número 40 Le va a pegar, gol Gol De Cristo del Consuelo, si, festeja con las manos al cielo Gol del Cristo del Consuelo Ahora va el jugador del Liverpool, de San Luis Ya va el jugador del Liverpool, el número 39, si, el 39 para el tiro penal Señores y señores, Mundo de campeones de sport, ya Le va a pegar el Liverpool, el 39 le pegó, golazo Gol de Liverpool, le pegó a la zona derecha y el portero se votó a la izquierda Señoras y señores, si, gol para el equipo de Liverpool Ahora se viene el Cristo del Consuelo para el tercer penal Mundo de campeones de sport Recordarles que luego viene la gran final entre el Barcelona versus el equipo de San Luis Por Mundo de campeones de sport, la transmisión, señoras y señores, ya Vamos al tercer penal para el equipo del Cristo del Consuelo Ya le va a pegar El jugador número 24 Vamos a ver que pasa Le va a pegar, gol 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 El Cristo del Consuelo Sí, ahora se viene el jugador del Liverpool de San Luis Vamos a ver que pasa en este penal Ya linchado, observamos ya que Está llegando también para la gran final Allá están los chicos del Barcelona de San Luis El 7 Jorjito va, el 7, sí El número 7, Jorjito Ya lo vamos a ver que pasa El jugador del Liverpool le va a pegar Jorge, Jorge, Jorge ¡Qué gol! ¡Gol! De Liverpool Le pegó a la zona derecha, el portero a la izquierda Se votó El gol para el equipo de Liverpool Ahora se viene El jugador del Cristo del Consuelo El cuarto penal Ya va el 10 El 10 de Cristo del Consuelo, señoras y señores Mundo de Campeones de Esportes Ya le va a pegar el 10 Vamos a ver que pasa Le pegó Gol 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 Del Cristo del Consuelo Sí, el 10 lo hizo Vamos a ver Ahora va el jugador del Liverpool El 20 Sí, el 20 El tercer y cuarto lugar hasta el momento Paul Paul va Paul, el jugador del Liverpool El número 20 Ya le va a pegar el 20 de Liverpool Con la pierna izquierda Jugador izquierdo, señoras y señores Le va a pegar Gol 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 Sí, gol de Paul Gol de Liverpool Ahora se viene el jugador del Cristo del Consuelo Si lo hace, se termina Señoras y señores El tercer lugar será para el equipo del Cristo del Consuelo Allá va Sí, señor Va el 9 Allá va Sí, lo hace Se termina el partido Ya Le va a pegar Gol Sí, el tercer lugar Sí, señor El tercer lugar para el equipo del Cristo del Consuelo Aquí en el estadio de San Luis El tercer lugar para el equipo del Cristo del Consuelo Y el cuarto lugar para el equipo del Liverpool Ya están los amigos árbitros también de un buen Buen trabajo el día de hoy Ya Nos vamos Se viene la gran final entre Barcelona y el equipo de San Luis Así es, amigas y amigos Bueno, acá estuvieron la tanda de penaltis Que la gente que ha llegado acá lo ha disfrutado Y bueno, con esto nos vamos despidiendo Y vamos a iniciar la transmisión del partido entre el equipo del Barcelona Y la representación del San Luis Centro Hasta siempre, mundo de campeones de sport ¡Gracias! 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 ¡Gracias!